Estás escuchando un exclusivo de Alien, favor de guardar silencio. Magia.fm Familia bonita, bienvenidos una vez más, un gusto estar con ustedes en su casita. Yo soy su amiga Morenita del Tepeyac. Pilito, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Te fuiste de pachanga o qué onda? Morenita querida, pues mira nada más, tú dirás. Ay, Pilito, ¿cómo eres? Oh, bueno, por eso, bastante bien, gracias a Dios, y espero que usted, señora bella, señor horrendo que nos está oyendo ahí en la casita, también esté excelentemente bien. Ya es lunes y hay que chambearle, pero aquí estamos para que usted se la pase bien a gusto. ¿Y a poco tú sí eres de hacer buenas chambas, o qué, mi Pilito? Ay, Morenita, no empieces, no empieces, pero mira, órale, te cuento que el fin de semana me encontré con mi íntima, la magia. Ay, es que la magia está en todos lados. La magia está en todos lados y estuvimos platicando largo y tendido de todos sus planes, pero sobre todo, de todos los chismes que la rodean, que si es real, que si no existe, que si ya la vieron con su tano, me engano y perengano, y ya sabes cómo la traen a la condenada. Ay, no, es que la magia está en boca de todos, pero aguántame tantito, porque tenemos que hacer un corte y ahorita me cuentas más sobre la magia, ¿te parece? Ay, ya ves cómo eres, Moreno, y no te metes a bañar, pero pues bueno, ya vas. Mientras, los dejamos con esto de nuestros amigos alienígenas, One Million Kisses y Freddy Moreno, ahí nomás para que le echen una oreja. Yo soy Moreno, aquí, esto es Edomex, loco. Ahora, en las mezclas. Sonido. Marciano. Marciano. La magia punto y fin. Soy el underdog, nadie apostaba por mí. Ando en el callejón, burlándome de ti. La virgen de Guadalupe me acompaña por la street. Me protege de los putos que me quieren de este bien. Su copa está genérico, no vende la HIV. Dando el rol en el chévere, las cosas quieren sufrir. Pero solo tengo una y eso le es arte machín. Freddy Moreno, ma, está en el blog. Junto con el milloneta, tendo sobre la misión. El amor y la visión son parte de mi religión. Hace freno el pedregal y sin ti no se siente igual. Se me entumbó el corazón y me pongo a pensar en cómo serían las cosas si te pudiera mirar. Y te pidiera perdón por las veces que yo hice mal. Hace freno el pedregal y sin ti no se siente igual. Se me entumbó el corazón y me pongo a pensar en cómo serían las cosas si te pudiera mirar. Y te pidiera perdón por las veces que yo hice mal. Es que basta de noche despegando que te llegue. Esta es la noche más triste que he vivido en un diciembre. No preguntes si duele porque obviamente duele. El estrés está cabrón, el ojito tiembla y tiembla. Pero no hay pedo en lo que hago. Es un saco para macuarro todo pensamiento insano. Llega de este pinche helado. Yo sé que estoy loquito pero no tiene la pelo. Esas putas que rencló desde lejos se les ve. Aquí no hay nada pa' nadie, son los palos de Miquel. Vamos a ver de qué conversar, salen más estrellas. La mesa está puesta, no más es de que tú quieras. Llega un punto de fin. Ando la lavanda y mi Dios. Te va haciendo sufrir a la competencia. Aquí seguimos rufando hijos de su pinche madre. De arriba en la América, cabrón. Alien está vivo. Gracias por participar en esta experiencia. Pa' que te acuerdes. De quiénes son los buenos. El único más grande que yo es el América. Así que odiame más, pendejito. Se entiende de violencia. Si me acerco, yo me pego. Pego, 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 pego. Este DJ no es de este planeta. Me llamo el cielo, me contesta la primera. Me dice que le indique que ella me espera allá afuera. Llegó tu y tu tripeado, te despeza la cabeza. Ella tampoco falla, si requesta yo una herencia. Se entiende de violencia, si me acerco, yo me pego. No muestro mi presencia, si no suele, yo me pego. No te has de que choque, si tú quieres que yo accione. Aquí no hay quien se opone, ni juro que yo perdone. Quiere que la contorsione, para que la convulsione. Mátate sin pa' más, porque quiere mi ganone. Hazte para acá, que yo sé lo que tú quieres y yo lo tengo acá. Puta cabrona, yo sé que yo te caliento la zona. Mátalo, espérate, déjate, 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 déjate. Mátalo, espérate, déjate, 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 déjate. Mátalo, espérate, déjate, 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 déjate. Mátalo, espérate, déjate. Quiere que sea los huevos. Puro, puro, alguien. Y arriba la Bézima. Directamente, desde el Estado de México. 54, 910. Envidiado por muchos, criticado por los mediocres. Sonido, marciano. Pa' que te acuerdes de aquellos tiempos en los que las amamos. A ver. Sente a ser de la niñaca. ¡No te veo la catena, no me pesan! Si te acuerdes de la niñaca, no te veo la catena, no me pesan. Si te acuerdes de la niñaca, no te veo la catena. Venga, venga. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Tu cerebro ha sido abducido por la familia Alien, recomendamos no poner resistencia. Tu puta me pone el negro dorazo, no se truco, no se truco. Tu puta me pone el negro dorazo, no quieren saber cómo hacerlo de esta manera, los tengo investigando hasta la pinche trucoteca. Ay no, pues ¿cómo ves todo este asunto de la magia mi querida morenita del tepeyac? Bastante intenso la verdad, pero sí creo que es importante que salga a dar la cara y aclare de viva voz todos estos rumores que le están acechando. Pero donde quiera que se encuentre le mandamos un besote, este es tu programa y cuando quieras venir aquí están las puertas abiertas. Oye, 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 pero ya, sinceramente, sin tapujos y a calzón quitado, ¿sí crees que sea real? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Sí, oye, 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 la magia es mi amiga y todo, pero a veces no sé si sí exista o solo pues la estoy imaginando. No tienes por qué pensar eso. La magia es real La magia existe Vámonos rápidamente Con este bonito tema Y pasamos a despedirnos Que si no nos dejan la coja Y luego lo hacemos Venga ¿Cómo te atreves a compararte conmigo, parásito musical? Sabes muy bien Que tú, al igual que tus caleteros hambrientos y muertos de hambre Lo que dan es lástima La magia.fm Hijo de su puta madre Ya lo vi pasta pa' todo Ando en la boca del lobo Y en mi boca está su chocho Esa puta sabe que No me siento, soy aquel Pa' ser así, no seas tuya No más tienes que nacer Igual de cabrón que yo, cabrón Agarra el pedo, no me apunte con el dedo Y agárrese bien los huevos Que mi flow se pone absente She top me off I tell her congratulations Like Post Malone Bitches asking too much But these days So I'd rather stay alone I'm upset with the baby Mente de tiburón I've been visiting Detroit too much Yeah, bitch, this is my second home I wanna be like Jesus He's been stepping on these motherfuckers On some crumbs So don't ask for migas Yeah, stay fit On some crumbs On some crumbs You as a bum I'm coming in in her bumps Like you there, it's a tiburón Let's do it, it's a manta Un saludo A mi carrerito, el hueco Cuántate bien, mi amigo El LSD está en mi lengua Y mi lengua está en tu beba No más no viva, veas La cucha está en su bebé como pega Tu vida, qué buena, muy espeja Están más en fuego que la guerra Esta parece ucraniana Pero hacen muy buenas rusas Al ladrico le digo susan Y al pobre le digo Karen Bien escandaloso en la mañana Todo lo que dicen es una leyenda Como el cracker Después de hacer un calde Y le meto las bolas como el cuavo Lo agarro de la ponytail como la clava Esa bicho me está buscando clavos Y que le llueva Hasta parece regia ¿Qué sabes? ¿Quién es el juego? ¿Quién es el juego? Gracias por participar en esta experiencia